Para este 28 de febrero es importante conocer cuáles son las formas de votar para elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano. Para ello existen tres modalidades. La primera es el voto por bandera, es decir que la persona únicamente selecciona la bandera del partido de su preferencia, lo que representa un voto entero. En pocas palabras se elige a los candidatos tal cual fueron colocados en la papeleta. Las personas también tienen otras opciones de votar bajo esa modalidad. Puedes seleccionar la bandera y a todos los diputados que aparecen en esa misma fila o únicamente seleccionar a los diputados sin la bandera, que de igual forma se mantiene la intención. La otra modalidad de votación es el voto preferente. Acá el elector tiene la opción de elegir a los diputados que más le parezcan, de un partido político en específico o marcarlo con una X, ya sea solo los candidatos o también la bandera. El fin de esta modalidad es otorgarle una mayor oportunidad de ganar al postulante. Entre más marcas tenga, sube de posición. La tercera modalidad de voto es el voto cruzado. Un elemento importante acá es únicamente marcar las caras, no las banderas. También tenemos que resaltar que la cantidad de marcas no debe ser mayor a la cantidad establecida en la papeleta, porque de lo contrario podría ser nulo. Acá el elector puede elegir a los candidatos que más le parezcan, independientemente de su partido político, incluyendo a los no partidarios o solo este último. Quienes buscan un curul sin bandera política que los identifiquen únicamente estarán en las papeletas de San Salvador y La Paz. La modalidad de voto cruzado inició para las elecciones de 2015. En esta elección para diputados, la persona debe marcar claramente sobre la cara del candidato y o sobre la bandera, porque puede generar confusión sobre los miembros de las juntas receptoras de voto e impugnarse. Para elegir al alcalde de su municipio puede hacerlo de tres formas, solo seleccionar la bandera o solo seleccionar la cara del candidato o marcar la bandera y cara del postulante. En esos comicios legislativos y municipales se incluirán los rostros de los candidatos y al votante se le entregarán tres papeletas, una amarilla para elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa, una gris para el Parlamento Centroamericano y una rosada para consejos municipales. Este es un informe de Marcela Rivera.